¿Qué pasa con Nicolás Martínez? Y yo le decía ayer a los compañeros de noche que con un sabor agridulce terminamos el día de mucho laburo, muchas alegrías y después este tipo de cosas que nos damos cuenta que entre otras cosas estamos en la actividad política para terminar con ese tipo de inmundicia que lamentablemente algunos mediocres la siguen utilizando. ¿Enrarece la campaña política esto? No, exacto. La mayoría de los partidos, la mayoría de la gente, la mayoría de los militantes de todos los partidos son gente que quiere un Uruguay positivo, un Uruguay mejor. Los mediocres que hay en todos lados se dedican a otra cosa. ¿Recibió alguna citación judicial Nicolás Martínez? Que yo sepa no, pero estamos a la hora, en el lunes va a presentar él demandas. Nosotros vamos a la ofensiva, como tenemos la conciencia tranquila de que Nicolás no ha hecho nada, y más es un invento por donde sea, vamos nosotros a hacer la denuncia. ¿Y qué tipo de denuncia va a ser? Las que quepan, un compañero nuestro está estudiando seguro, civil y estamos evaluando la penal. Y obviamente queremos que los mismos medios de prensa que difundieron una noticia que agarraron a la volada, que nos den el mismo espacio y que digan la verdad. La verdad a veces demora mucho, muchísimo, a veces es muy injusto el tiempo, pero la verdad siempre llega.